Y sobre todo en el tema de la prevención, ¿cómo hemos de trabajar al final en pos de ella? ¿Qué medidas podemos tomar o qué hemos de hacer? Bueno, retomando este tema de la prevención y respondiendo también a tu pregunta anterior, que no me quise mojar, pero sí que voy a comentar algo, ¿no? Se sabe que hay factores de riesgo que podría ir al hilo de ese perfil, ¿eh? A mí no me gusta la idea de… Me encantaría que hubiera perfiles en el sentido de poder mejorar esa predicción, el pronóstico, ¿no? Pero, claro, los mejores factores de… Bueno, factores de riesgo, ¿no? Que sabéis que es una variable que está asociada con el incremento, no es causal, es variable asociada. Y por otro lado están los factores protectores, que sabéis que está asociado con el incremento de no tener, ¿no? Y no necesariamente es lo mismo, ¿eh? No por no tener el factor de riesgo, eso quiere decir que es un factor protector. Entonces, se ve que ahí los principales factores de riesgo es tentativas previas de suicidio y de acción suicida, haber tenido un trastorno mental, por ejemplo, trastorno afectivo y también trastorno ansioso, es un factor de riesgo. Estoy hablando sobre todo, me refiero a la juventud. También todo lo que tiene que ver con el asentismo a la escuela, etc., suele ser también un factor. Historia familiar de conducta suicida también es un factor de riesgo. Factores psicológicos como, por ejemplo, la desesperanza, la impulsividad, factores psicológicos como, por ejemplo, la falta de sentimientos de pertenencia. Esa es una variable que a mí últimamente me interesa mucho. O, por ejemplo, la falta de un propósito o un sentido en la vida, ¿no? Y aquí podríamos traer a Frank, etc., pero esos son factores que se ve que son sumamente importantes. Hay otros, ¿no? Además de la desesperanza, por ejemplo, ser una carga para los demás, la percepción de carga, o, por ejemplo, la idea de capacidad adquirida, que esto ya estoy hablando de modelos psicológicos específicos de la conducta suicida, de O'Connor y otros, etc., pero que cuando la persona ya, digamos, que ya tolera ese grado de sufrimiento y ya llega a imaginarse y a percibirse que puede hacer ese tipo de conducta, ¿no? Entonces, digamos que hay como factores que hay de un salto que permiten saltar o que ayudan a saltar de ideación a comunicación y de comunicación a acto o directamente de ideación a acto, ¿no? Y los factores, como os podéis imaginar, además de eventos traumáticos como, por ejemplo, pues eso, abuso, negligencia o incluso casos de bullying, ¿sabéis que el primer caso que se, por obvious, en Noruega era de un chico que se suicidó? El primer caso que se estudia de bullying es por un chico que se suicidó, ¿no? Que aquí podría hablar del caso de Joaquín, etc., ¿no? También en España que fue muy conocido, etc. Pero bueno, esos serían un poco los factores, digamos, de riesgo. Los factores protectores están muy poco estudiados, pero fíjate que de todos los factores que dije, todos son de corte psicológico. No dije nada genético ni nada biológico. Obviamente hay mucho que estudiar porque realmente esos factores de riesgo se ven que son transdiagnósticos que son para muchos otros problemas y que tienen muy baja, muy poca especificidad. ¿Por qué? Porque claro, al final es una continua interacción de todo con todo, pero no del todo, ¿no? Entonces, dentro de la prevención, que a tu pregunta, en general, el refrán de más vale prevenir que curar, a mí me gusta, ¿no? El refrán este de la abuela, ¿no? Pero yo lo corrigiría, ¿eh? Porque a mí, yo prefiero, más vale promocionar que prevenir y más vale prevenir que curar. La idea de prevención lleva implícita que hay algo que prevenir. La idea de promoción es algo más positivo, algo más que trabaja en factores, en desarrollo de competencias, etcétera, etcétera, etcétera. Yo entiendo que a veces lo hablamos de forma indistinta, pero el lenguaje es muy importante porque crea o no realidades, ¿no? Y entonces, bueno, pues cuando hablamos de la prevención, pues claro, obviamente, sin meterme en la idea de promoción y prevención, pues obviamente hay muchos niveles de análisis, ¿no? Yo no sé si queréis que hable solo de lo psicológico, pero bueno, la OBS, por ejemplo, habla de que hay que, por ejemplo, restricción, ¿cómo se previene? A través de los más media. Sabéis el efecto contagio, Werder, y el efecto papageno, ¿no? Que eso es muy común, no está muy estudiado, pero en algunos casos, como por ejemplo la serie Por 13 Razones, se recomienda que eso se vea con un profesional, porque en algunos casos, en personas con un perfil característico de vulnerabilidad, etcétera, puede incrementar la conducta suicida. Entonces, bueno, pero bueno, los más media es muy importante y todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación, etcétera, las redes sociales, el acceso a restricción de medios, en España no es tan relevante, pero en otros países como, por ejemplo, Estados Unidos es más relevante que en España, por ejemplo, los de las armas, ¿eh? Todo lo que tiene que ver con la formación de familiares, de personas, de staff técnico, de educadores, formación de profesionales sanitarios, de psicólogos, hoy y ayer en un seminario que dimos, nos encontrábamos con que nadie había visto en toda su carrera, ya tenían un máster, una hora de conducta suicida. Entonces, digamos que hay múltiples niveles, también a nivel de política, establecer planes de actuación a nivel español, a nivel, bueno, dentro de la prevención, para mí uno de los principales y los betas que tenemos los psicólogos, obviamente es en el contexto, bueno, todo lo que tiene que ver con la formación, la información, la concienciación y la sensibilización. Esos los psicólogos tenemos un papel muy importante, ¿no? Pero, ir a dos aspectos concretos, para mí, una labor muy importante de prevención de la conducta suicida vienen los centros educativos, los centros educativos es el lugar natural en el que pasan más tiempo los adolescentes y donde están obligados a estar, por lo tanto, es el lugar natural donde se puede prevenir, bueno, detectar e intervenir tempranamente y al hilo también de que lo que he dicho, que entre los 15 y los 29 años es donde hay la principal causa, segunda causa de muerte a nivel mundial, ¿no? Por lo tanto, los centros educativos es un lugar importante para desarrollar programas de promoción, de competencias, ¿eh? No me gusta hablar de prevención del suicidio porque yo creo que ganaríamos mucho más si hiciéramos programas de promoción transdiagnósticos, que sirva, que haya, digamos, como un bloque que sabemos que sirve, por ejemplo, regulación emocional, eso sabemos que puede servir para suicidio, para bullying, para ansiedad, para depresión, para problemas ansiosos-depresivos emocionales y luego paquetes específicos que sabemos que funcionan para, por ejemplo, para drogas, para conductas adictivas, para tal, para cual. Y entonces, claro, cuando nos ponemos a ver qué hay, de hecho, en el mundo hay muy poco y en España, ¿os creéis que no hay ningún programa empíricamente validado para la prevención del suicidio en el contexto escolar, dada las cifras que estamos manejando? Hay uno, que es un proyecto europeo, que es el SELIE, que se hizo en Asturias y se validó, se hizo evaluación al año y ahí se quedó. Entonces, nuestro grupo ahora mismo está generando uno que se llama Positivamente, 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 que un poco lo que hace es la prevención de la conducta en el contexto escolar. Entonces, estamos analizando los datos. Es difícil demostrar que los programas funcionan, por muchos motivos, pero básicamente porque la conducta suicida, aunque es algo muy drástico, es un fenómeno, entre comillas, raro, atípico, ¿entendéis? Y, claro, si tú haces programas de prevención en un aula, posiblemente uno igual de cada 30, tenga alguna expresión de conducta suicida. Entonces, claro, rebajar eso, ¿sabéis? Cuando se hacen estudios experimentales o cosas experimentales, se comparan puntuaciones medias y rebajar ese nivel es muy complejo en personas que no tienen sintomatología. Es decir, pero bueno, al final tú lo valores y sabes que ellos han adquirido ese conocimiento. Entonces, los programas, por ejemplo, que se han mostrado más eficaces en el contexto educativo son programas, por ejemplo, que es de concienciación y manejo del currículum, de capacitación del staff técnico, de líderes de grupos, de pares, pues alguien experto del aula que detecta, habla con la persona y lo deriva, y todo lo que tiene que ver con competencias transversales transversales del tipo de pensamientos negativos, de concienciación, de reducción del estigma, de identificación de señales de alerta, de factores de riesgo y protección, de regulación de las emociones, etcétera, etcétera. Esos son los componentes que se ha visto que funcionan a nivel de prevención de la conductividad. Para mí, los programas de intervención psicológica también son prevención. Sabéis que la prevención, hay diferentes modelos, no hay primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, que a veces no se habla de ella, pero que es un aspecto muy interesante y que lo tengo aquí para que quede dicho, porque la gente siempre habla de tres, pero realmente son más. Y a veces también la gente confunde lo de universal selectiva indicada como si fueran primaria, secundaria y terciaria. Y no, universal selectiva indicada son tipos de prevención primaria. Es prevención primaria universal, selectiva e indicada. Entonces, para mí, realmente la psicoterapia, aunque se le llame intervención o tratamiento psicológico, tiene de per se prevención. Voy a llamarlo intervención psicológica y que haya, si queréis, prevención y tratamiento psicológico al uso. Porque la definición no es idéntica y podríamos entrar ahí en situaciones donde se solapa y tal. Y dentro de los tratamientos psicológicos, no sé si me vais a preguntar sobre esto o no. No te iba a preguntar, pero puedes contar. Bueno, en conducta suicida, en tratamientos psicológicos, en España, hasta lo que yo sé, hay muy, me atrevería a decir que puede haber uno o ninguno, estudios RCT o ensayos clínicos autorizados para estudiar la eficacia, la efectividad y la eficiencia de un tratamiento psicológico en conducta suicida. Por ejemplo, a nivel mundial, en adolescentes, estudios serios, estudios rigurosos, RCT, conseguimiento, en conducta suicida, etcétera, solo hay un tratamiento psicológico en adolescentes que está empíricamente apoyado con un nivel A y es la terapia de eléctrico conductual. Y solo hay dos estudios rigurosos a nivel mundial, en conducta suicida. Es claro lo que estoy diciendo, que eso a nivel mundial, por lo menos lo que hacemos nosotros, lo que hemos revisado y en un capítulo que ahora va a salir en el manual este de infancia y adolescencia que escribe Susana Jalabí, Conaro y Beatriz, y eso es un poco lo que indica. En adultos hay más estudios, en adultos un poco el tratamiento de lesión es la terapia cognitivo-conductual que ya hay aproximadamente a través de unos 20 RCTs y nuevamente otra vez sale como nivel A la TCC y como nivel A de evidencia A, es decir, empíricamente apoyado con un sólido respaldo, etcétera, la terapia dieléctrico-conductual pero para TLP, para personas con trastorno límite de la personalidad. Luego también hay algunas formas de intervención, ya no tanto en plan de paquetes, de programas de tratamiento, sino lo que se denomina intervenciones breves y ahí la intervención breve tanto en adultos como en adolescentes que ha mostrado mayor nivel de eficacia es el plan de seguridad de Stanley y Brown, que es básicamente un documento que tras una evaluación exhaustiva responde en una hora aproximadamente responde con el clínico, con el terapeuta, con el profesional de la psicología, pues señales de alerta, aspectos que haría si no sé qué, a quién llamarías, si entonces son seis componentes y va respondiendo y eso sea la literatura científica al respecto demuestra que eso puede ser una intervención interesante, pero eso es un poco el estado de la cuestión. En un tema, fijaros que es muy muy relevante, ¿no? Entonces yo sé que ya hay muchos, hoy por ejemplo varias personas ya están trabajando en hacer estudios rigurosos en entornos sanitarios sobre estas cosas, ¿no? Pero claro, desde que se haga hasta que salga, pues pasarán, me atrevo a decir, dos o tres años mínimo, ¿no? Por poner un poco el broche a todo este tema, a menos de que tú quieras sacar algún tema más acerca de la conducta suicida, y bueno, que ahora pase Paloma ya a otros temas, yo solo te voy a decir que ya solo por hablar del suicidio de la conducta suicida además en este episodio, los dos eurazos que nos da YouTube ya no los podemos monetizar, hasta ahí llega el tabú de este tema, porque nos pone el vídeo, nos lo censura. Sí, bueno, yo creo que hay que hablar de la conducta suicida y una cosa que vemos es que yo creo que es un tema tabú incluso entre nosotros, ¿no? De hecho, yo hoy comentaba algún caso que traté, etcétera, y yo mismo me daba cuenta de que tenía reparo a hablar de ello, por ese halo del que nosotros también participamos por ser psicólogos, es decir, que no dejamos de ser personas y participamos de ese entorno que lo recubre y todavía se habla de ello entre luces y sombras, entre bambalinas, etcétera. Entonces, yo creo que eso, a mí me gustaría que hubieran cinco o seis profesionales en toda España que de forma estratégica y coordinada fueran hablando de diferentes entes y medios del suicidio de forma científica para que poco a poco vaya calando en el inconsciente, en el inconsciente colectivo, ¿no? Porque al final el principal problema que nos encontramos es que si no se habla, cuando llega a consulta ya es muy tarde ya. Eso es lo que hay de fondo, ¿no? Cuando ya llega o ni se dice, ¿por qué? Porque la gente como está tan estigmatizada, está haciendo tabú, ni lo dice y cuando lo dice ya es tan tarde o cree que no es tan grave entonces o que tiene estrategias para solucionarlo. Entonces, claro, bueno, si hasta hace relativamente poco las personas que sucedaban se enterraban en otra parte de los cementerios o sea que y todavía si pasas es algo entonces yo creo que el asunto no es no hablar de ello sino desde un punto de mi científico y cuando pasa afrontarlo afrontarlo con una persona experta hablarlo aceptarlo como parte de algo de la vida y no como en esta sociedad que vimos de cosmética de la felicidad que no hay espacio para hablar de la muerte no hay espacio tampoco para hablar de las emociones que provocan displacer ya sabéis que no es bueno hablar de emociones positivas o negativas porque todas tienen una funcionalidad pero no hay espacio para eso yo en mi casa y a mis alumnos cuando doy clase en psicología o a los alumnos de grado en otros grados como por ejemplo el magisterio les explico que en educación emocional hay una técnica que es estar triste pues es inundación de tristeza es decir que la persona aprenda a estar triste y que sepa que es un proceso que lleva un tiempo que pasa por una serie de fases entender no estoy hablando de tristeza patológica estoy hablando de que incluso nosotros en casa aunque seamos psicólogos yo a mi hija cuando llora automáticamente a veces tengo el impulso de que no llore y no forma parte de la vida el sufrimiento de hecho Freud creo que era Freud decía que he sido afortunado en la vida nada me ha sido fácil y esto es verdad al final todos somos muy resilientes eso es una obviedad cuando se hace estudios de trauma y cómo la gente recupera el paso del tiempo lo normal entre comillas la palabra normal sabéis que también tiene su connotación es recuperar casi dos tercios o más de dos tercios recuperan porque forma parte de la vida esa capacidad de responder entonces yo creo que la idea de hablar del suicidio en contextos científicos en contextos como este de divulgación científica en los congresos ya empieza a ser simposión con mucha más frecuencia incluso uno dos o tres ya se empieza a ver grupos de trabajo etcétera entonces yo creo que deberían pagar más de dos euros por hablar de este tópico en las redes sociales y yo os doy la enhorabuena porque es un tópico del que hay que hablar y que los psicólogos sepan que tienen una responsabilidad tanto en formarse como en dotar de herramientas a los profesionales pues por ejemplo nosotros vimos que no había ninguna herramienta específicamente diseñada para evaluar la conducta suicida en España en adolescentes no había no existía y existía alguna pero baremada en el sentido psicométrico de baremar una muestra representativa extraída al azar no había ninguna entonces creamos una y baremamos otra que es la escala Paikel pues claro vas dotando poco a poco de recursos a la 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 profesión de la de la psicología y cuando ves cuáles son los test psicológicos que más utilizan los los psicólogos no aparece por ahí arriba nada de suicidio pues inteligencia lo clásico ¿no? el sota caballo y rey pero que esto esa tendencia debería cambiar solo por el impacto sanitario que tiene la conducta suicida pero